Nos vinimos al Club Perro a ver una clase de patín. Ahora vamos a hablar con Fernanda que es la profe y le vamos a preguntar todo lo que queremos saber nosotros y ustedes sobre el patín. Y también me voy a subir a un par de patines y dar unas vueltas por ahí. Fernanda, ¿cómo estás? Nos vinimos a ver una clase de patín y nos gustaría que nos cuentes todo lo que nos puedas contar, todos los detalles para qué edades, qué día se da la clase y qué tendríamos que traer si queremos empezar a patinar. Bien, bueno, nosotros acá lo que hacemos es empezar a rolear, digamos, de alguna manera. Podemos llegar a aprender patinaje de velocidad, pero bueno, vamos de a poco, digamos. Lo primero que aprendemos es estabilidad arriba de los rollers, a desplazarnos, a frenar, a girar. Los primeros conocimientos básicos arriba del roller. Hoy estamos justamente con eso. Y bueno, vamos a estar los lunes y miércoles en este horario que estamos desde las 3 de la tarde hasta las 16.30. Y estamos viendo también si podemos, por ahí a la mañana, según la disponibilidad de la gente que quiere hacer la actividad, de 10 de la mañana a 11 y media. Eso estamos viendo a ver cómo resulta. Y bueno, básicamente es para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Eso también vamos a ir viendo a ver cómo se forman los grupos. La verdad que es un deporte muy lindo también como para hacerlo en familia. Hoy acá, por ejemplo, vemos familias enteras de papá, mamá, hijos. La verdad que está muy bueno desde ese lado. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas de qué es lo que tendrían que traer. Nosotros tenemos cosas para prestar, pero lo ideal es que puedan tener sus propios rollers por una cuestión de comodidad. Y también de que sea más rápida a la hora de empezar la clase, digamos, de que ya uno sabe qué es lo que le queda bien y demás. Protecciones, que siempre recomendamos rodilleras, coderas y muñequeras. Casco. Y bueno, más que nada eso, para arrancar. Sé que en años anteriores han salido por las calles a pasear. No sé si ustedes lo hacen habitualmente. Después, cuando la gente por ahí ya está más segura, salen por aquí. Tandil está complicado con las lomas y los adoquines, pero imagino que hay algún circuito. Sí, nosotros a partir del 2018, 2019, creo que fue que se faltaron bastantes calles. Y bueno, todo lo que es la Avenida Alvear, la Avenida Avellaneda, la Avenida Perón, todo eso se hizo nuevo y nos habilitó un recorrido bastante lindo para patinar. Todo lo que es la parte de Don Bosco. Sí, yo como técnica, digamos, lo que siempre recomiendo es que primero se acerquen a un par de clases, que aprendan a frenar, que aprendan a cambiar de dirección, que sobre todo usen todas las protecciones estas que mencionábamos antes. Y sí, la verdad, hay un lindo recorrido que hemos logrado armar y que hasta incluso hoy lo usamos para entrenar. Este fin de semana justamente nos estamos yendo a Córdoba, a Villa Allende, a una competencia, vamos menores y adultos a competir y estamos entrenando en la calle porque no tenemos un lugar, digamos, amplio para entrenar. Nosotros vamos a correr 5, 15 y 21 kilómetros. Entonces es bastante y necesitamos hacerlo en algún lugar, digamos, donde podamos desplazarnos largo y tendido. Y los sábados estamos juntándonos en el barrio Procrear, que también tiene muy lindas calles para rolear. Ahí hacemos roleadas gratuitas, invitamos a toda la comunidad que quiera acercarse y también lo ayudamos con algunos tips de manera gratuita.